Bienvenidos al pronóstico virtual del IDEAM para hoy jueves 19 de septiembre de 2013. Actualmente en la península de Yucatán se presenta una baja presión con probabilidad del 70% de convertirse en tormenta tropical. Este sistema no tiene influencia directa sobre el territorio colombiano. En las últimas horas, en gran parte del territorio nacional ha entrado humedad desde la Amazonía brasilera y los Andes venezolanos, lo que ha generado gran cantidad de nubosidad y precipitaciones hacia el norte del territorio nacional y hacia el norte de la región andina, especialmente en los Santanderes, Antioquia y Eje Cafetero, al igual que en los departamentos de Córdoba, Azucre y algunas zonas de la parte central del departamento del Cesar. El pronóstico del tiempo para las horas de la mañana en gran parte del territorio nacional nos indica que en la región Caribe se concentrarán las lluvias hacia el sur de esta zona, especialmente en los departamentos de Córdoba, Azucre y Bolívar. En la región pacífica se concentrarán hacia el norte, especialmente en el departamento del Chocó, con probabilidad de tormentas eléctricas en las primeras horas de la mañana y en el centro y sur de esta zona, condiciones nubosas. En la región andina, hacia el norte de esta zona, igualmente se concentrarán las lluvias más fuertes, especialmente en Antioquia, el Eje Cafetero y los Santanderes. Condiciones nubosas para el altiplano cundio y asense y sectores de Tolima y Huila. En la Orinoquía y en la Amazonía se concentrarán especialmente hacia el oriente con precipitaciones moderadas. En horas de la tarde tendremos un incremento significativo de la nubosidad con precipitaciones fuertes en la zona centro-sur de la región Caribe y en sectores, especialmente de Córdoba, Sucre y Bolívar. En sectores de la región pacífica se concentrarán las lluvias en el departamento del Chocó. En la región andina, en gran parte del centro y norte, tendremos lluvias de variedad intensidad. Las más fuertes se concentrarán en Antioquia y el Eje Cafetero. En la Orinoquía y en la Amazonía persistirán las condiciones de lluvia durante toda la tarde y principios de la noche. El pronóstico para la sana Bogotá nos indica que en horas de la mañana tendremos alguna probabilidad de llovina, especialmente hacia los cerros orientales de esta zona. En horas de la tarde tendremos incremento significativo de la nubosidad con probabilidad de lluvias, especialmente hacia los cerros orientales y la parte norte de la sana de Bogotá. Se espera una temperatura máxima de 17 grados Celsius. Las alertas que tenemos para el día de hoy tenemos, alerta roja, incrementos importantes del río Atrato y sus principales afluentes, especialmente en la cuenca media y baja, debido a su incremento sostenido en sus niveles. Y alerta naranja por deslizamientos de tierra en áreas inestables y de alta pendiente localizados en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Piedemonte, Llanero y Valle del Cauca. Recuerden que si desean obtener mayor información sobre las condiciones hidrometrológicas a nivel nacional, pueden visitar nuestra página de internet www.idea.gov.co o llamar a la ciudad de Bogotá al 352-7180, opción 1, y comunicarse con el metrólogo de turno las 24 horas del día. A continuación los dejamos con los pronósticos de algunas ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!